hermanos queremos darle las gracias en el nombre de patricia y mío por tanto amor por tantas atenciones para con nosotros realmente es bueno saber que dios nos ha dado una familia la familia de la fe en todas partes y esa familia es todo aquel por quien cristo derramó su sangre en la cruz del calvario y alabamos a dios por eso quiero pedirles que hablan sus biblias en lucas capítulo 15 lucas capítulo 15 para que estudiemos la palabra de dios en este día en lo que ustedes van abriendo sus biblias en el capítulo 15 a partir del versículo 1 al 10 vemos la parábola de la oveja perdida de la moneda perdida y ahora vamos a ver la parábola que se conoce como el hijo pródigo hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente pero en esta porción de las escrituras que vamos a ver vamos a ver el amor perdonador la misericordia de nuestro padre celestial representada en los tres caracteres que tenemos aquí primero vamos a leer de los versículos 11 al 16 Jesús añadió cierto hombre tenía dos hijos y el menor le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes no muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente cuando lo había gastado todo vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las salgarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada en esta escena que vemos a este hijo que conocemos como el hijo pródigo lo primero que vemos son las tristes consecuencias del pecado este joven estaba en su casa viviendo con su padre y le pide a su papá que le dé su dinero que le dé su hacienda que le dé su herencia él se cansó de estar en la casa él quería vivir su vida él quería hacer las cosas como a él le pareciera no quería estar bajo el control paterno quería irse lejos y quería ser feliz entre comillas el padre le da sus bienes a su hijo este era un egoísta en el sentido que él no tomó en cuenta que en ese tiempo la riqueza era una riqueza agraria porque lo que tenían eran haciendas fincas tierras agricultura ahí no habían acciones como una empresa que se puede partir las acciones o vender las acciones sino que para el padre darle la herencia a este hijo tenía que vender parte de la tierra o parte del ganado o parte de la cosecha que tenía a él no le importó que se rompiera la herencia familiar que se había trabajado durante tantos años y ustedes saben lo que hizo el padre les repartió los bienes eran dos hermanos como veremos él era el menor si son dos hermanos al mayor le tocaban dos terceras partes de la herencia por ser el primogénito y al menor una tercera parte y dice aquí la palabra que ese padre no peleó no discutió con su hijo sino que a ambos hijos les repartió los bienes y vemos también como ese joven se marcha a un país lejano y allí malgasta su hacienda malgasta su herencia viviendo perdidamente él quería irse fuera de la vista de su hermano de las personas del pueblo para él vivir su vida y dice el texto que él se fue a un país lejano y usted dirá y eso que tiene que ver conmigo tiene mucho que ver ustedes saben por qué ustedes saben dónde está un país lejano no está 10 mil kilómetros de distancia un país lejano está a un paso fuera de la voluntad de Dios quizás tú estás aquí hoy en la mañana y anoche estuviste en un país lejano tú puedes estar aquí en la iglesia y estar bien lejos de Dios tú puedes estar en tu casa y estar lejos de Dios o en la universidad o en el colegio o en tu trabajo y puedes estar en un país lejano y allí nos dice la palabra que malgastó su hacienda viviendo perdidamente ese malgastó fue que derrochó todo el dinero lo derramó lo distribuyó viviendo perdidamente se nos dice que ese desroche ese impulso también incluía juntarse con prostitutas como vemos en el versículo 30 y derrocha su fortuna no digas tú wow qué bárbaro porque ese ejemplo lo hemos visto en muchas personas no digas qué egoísta era este hijo menor porque nosotros somos así como ese hijo pródigo somos orgullosos somos egoístas somos tercos no queremos tener comunión con nuestro padre celestial todos nos apartamos como ovejas cada quien siguió por su propio camino todos nosotros cuando no teníamos a Cristo hemos perdido nuestra fuerza nuestro tiempo nuestras facultades gastándolos en nuestros propios placeres yo tengo una pregunta para ustedes ahora usted sabe por qué ese hijo pródigo vivía así tú sabes por qué tú vives así por qué tú estás malgastando tu vida o por qué malgastábamos nuestra vida por qué la derrochábamos porque queremos buscar nuestra felicidad en las cosas de este mundo Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros tratamos de llenar ese vacío que tenemos con las cosas y los placeres de este mundo y no hay nada en este mundo que pueda llenar la eternidad de nuestros corazones porque eso es algo infinito y eso solamente Dios lo puede llenar y los placeres del pecado esa vida de beber alcohol de esas malas noches de esos placeres entre comillas son efímeros y ese tiempo pasó en la vida de él la fiesta se terminó el dinero se acabó y dice aquí la palabra que él empezó a pasar necesidad hubo una hambruna en la tierra cuando tú te alejas de Dios cuando tú tratas de buscar tu propia felicidad en las cosas de este mundo nunca la vas a encontrar tú siempre vas a estar vacío tú siempre siempre vas a tener hambre al principio para él debe haber sido un deleite pensando que estaba en un país donde fluye leche y miel disfrutando de los placeres del pecado pero luego de un tiempo se dio cuenta que el dinero se acabó la música dejó de sonar las personas que eran sus amigos ya no están con él derrochando el dinero ahora se aburren con él porque ya él no tiene nada que ofrecerle tú sabes lo que hizo este hombre en su desesperación lo dice el versículo 15 entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero que pero nadie le daba nada oíganme bien nadie le daba nada el único trabajo que consiguió fue cuidar cerdos que para los israelitas israelitas este era un trabajo impuro pero aquí terminó él el pecado mis amados es duro el pecado es inmisericordia y lo triste es que empezamos a probar el pecado a probar el alcohol a probar las drogas a probar cosas ilícitas y cuando nos damos cuenta ya estamos allí muy atrapados allí no vamos a encontrar la felicidad él creía que él estaba llevándose el mundo por delante pero él estaba sembrando para la carne y de la carne sólo vamos a cosechar destrucción y muerte él pensaba que él iba a ser libre viviendo esa vida pero el pecado sólo trae esclavitud promete éxito pero lo que nos da es fracaso promete vida pero la paga del pecado es muerte él pensó que se hallaría a sí mismo y lo que consiguió fue perderse cuando dejamos a dios fuera de nuestras vidas fuera de la ecuación de nuestras vidas la diversión se convierte en esclavitud y muchas veces dios deja que nosotros toquemos fondo muchas veces dios nos deja ahí en esa pocilga con los cerdos maloliente comiendo las algarrobas de los cerdos porque solamente cuando nosotros tocamos fondo oíganme bien solamente cuando tocamos fondo es que pensamos en volver a la casa de nuestro padre nuevamente y si tú estás hoy en esa situación hay una sola solución para ti y es hacer lo que hizo este joven versículo 17 él se arrepintió entonces dice de la palabra volviendo en sí dijo cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores lo primero la primera etapa el primer paso en el arrepentimiento él volvió en sí él recobró sus sentidos él se da cuenta que aún los jornaleros los trabajadores a los cuales se le pagaba diariamente en casa de su padre cobraban su dinero diariamente pero no solamente eso sino que allí había abundancia de pan él recobró el sentido él se dio cuenta que la vida que estaba viviendo esa vida de pecado es una vida de locura espiritual temporal cuando tú te apartas de Dios tú estás cometiendo una locura porque te estás apartando de aquellas cosas que son buenas para seguir las cosas que van a acabar con tu vida tú te estás alejando del agua pura viva y cristalina que él nos da para beber el agua sucia de la alcantarilla aquí no nos dice el tiempo que a él le tomó llegar a esa conclusión no sabemos el tiempo que estuvo alimentando los cerdos pero llegó un momento que él dijo espérate que yo estoy haciendo aquí que es la vida que yo estoy llevando hacia dónde voy yo por lo tanto cuando volvió en sí decidió volver a la casa de su padre me levantaré e iré a la casa de mi padre hubo un arrepentimiento él iba caminando por una ruta se da cuenta que eso lo va a llevar camino a una perdición y que él no puede hacer nada y da la media vuelta eso es el arrepentimiento volverse de una vida llena de ídolos para volverse hacia Dios mientras tú te creas que tú te vas a llevar el mundo por delante mientras tú te creas que vas a vivir una vida de pecado y de placer de espaldas a Dios y que vas a estar bien no vas a volver en sí Dios muchas veces tiene que humillarse fíjense que dice el texto que él volvió en sí él no dijo pero yo me metí en este hoyo en este problema yo voy a salir de aquí con mi propio esfuerzo yo no voy a ir a la casa de mi padre para que no me vean en esta condición porque es una situación vergonzosa maloliente con la ropa toda raída yo voy a esperar conseguir un buen trabajo cuando yo pueda bañarme cuando yo tenga nueva ropa porque yo tengo demasiada dignidad para que me vean en esta situación y no voy a ir hasta que no esté bien pero el evangelio son las buenas nuevas de salvación el evangelio nos lleva al final de nosotros mismos de nuestros recursos, de nuestros esquemas, de nuestros estilos de vida al final de todo lo que nosotros confiamos para que veamos nuestra podedumbre para que veamos nuestra situación, nuestra condición y de allí solamente podemos mirar a Dios y su gracia y acudir a él clamando misericordia no podemos querer venir ante Dios para mostrarle nuestras buenas obras porque no están allí no podemos venir a Dios para decirle lo bien que lo hemos hecho sin él porque eso es imposible no podemos sobre el hedor de los cerdos ponernos el perfume de las buenas obras y esperar que Dios se dé cuenta de lo mal que no leemos mal no podemos enviar un amigo no podemos enviar un regalo para agradar a Dios y este hombre vuelve en sí en medio de esa situación y decide ir a la casa de su padre pero fíjense lo que dice la palabra y decirle a su padre que mis hermanos he pecado contra el cielo y ante ti él no va a ir al padre poniéndole excusas diciéndole mira papá yo me fui de la casa porque mi hermano me hosticaba mira papá yo me fui de la casa porque tú tenías preferencia con mi hermano mayor es más papá cuando yo te pedí la herencia yo era demasiado joven y tú no debiste haberme dado todo ese dinero porque yo no sabía cómo lo iba a administrar él no dijo absolutamente nada padre he pecado contra el cielo y contra ti y fue humilde él pensaba decirle y decidió y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus trabajadores él no estaba pensando en negociar sino ir y confesar su pecado porque él estaba arrepentido quizá tú estás aquí en esa situación en este día y sabes que lo has hecho mal y sabes que tu vida quizás la ves como destruida y no ves esperanza o que vas camino a destruir tu vida tu matrimonio tu familia tu trabajo todo lo que tú has valorado durante tantos años todo eso lo sintió este joven pero él no se quedó sentado él tuvo todos estos pensamientos que nosotros podemos tener pero dice la palabra de Dios que levantándose fue a la casa de su padre cuando él tuvo que resolver él resolvió y tú quizás estás aquí con muchas cosas que resolver y sabes que la tienes que resolver con tu esposa con tus hijos con tu esposo en el trabajo en diferentes esferas y no las resuelto pero él levantándose fue a la casa de su padre él no dejó que la hierba que el pasto creciera bajo sus pies muchas personas ven su situación ven su condición y dicen me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre pero voy a ir mañana voy a ir la próxima semana voy a ir el próximo mes y nunca van y ustedes saben por qué porque su orgullo les impide enfrentar su pecado su orgullo les impide decir he pecado contra ti perdóname yo he hecho lo malo su orgullo le impide hacerlo temen también a las consecuencias pero él se levantó y fue a la casa de su padre él estaba en un país lejano y un país lejano es un paso un solo paso fuera de la voluntad de Dios yo te digo a ti hoy que tan difícil te pregunto es regresar de un país lejano tienes que hacer lo que él hizo él dio el primer paso para volver a casa y ese es el paso más difícil un viaje de 10 mil kilómetros empieza con un solo paso si tú estás en un país lejano mi amado mi amada si tú estás lejos de Dios no digas he ido muy lejos no digas he hecho lo malo no pienses que no tienes perdón de Dios tú debes dar el primer paso para volver a la casa de tu padre esa era la naturaleza del hijo pródigo o de ese hijo menor esa es nuestra naturaleza ese fue el primer paso que él dio ese es nuestro primer personaje ahora ¿cómo ustedes creen que él estaba pensando que él estaba pensando cuando él empezó ese paso para ir a la casa de su padre ¿cómo me va a recibir papá? ¿se va a disgustar conmigo? ¿me cerrará la puerta de la casa en mis narices? ¿me ignorará? ¿me pondrá a esperar afuera? seguro él iba caminando con todas esas dudas pero veamos lo que dice la palabra en el versículo 20 Lucas 15 20 levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó su padre lo vio ahora ¿cómo su padre lo vio? si él estaba en su hacienda en su finca porque seguro ese padre salía todos los días a ver el camino para ver cuando su muchacho iba a llegar así está Dios esperándonos a nosotros y él pudo haber dicho el padre ahí viene por fin lo estaba esperando que me espere fuera de la casa no dice el texto cuando él estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él sus entrañas se conmovieron porque cuando los hebreos hablan de compasión nosotros hablamos del corazón me duele en el corazón yo dice no mis entrañas se conmovieron y dice el texto que él corrió y era un hombre mayor y ustedes saben que ellos usaban una batola él tuvo que la bata subirse amarrársela para empezar a correr para ir donde su hijo y eso no era algo digno de un anciano en esa época pero seguro lo ve por allá y va a pasar por la aldea y quizás pensó se van a burlar de mi muchacho me lo van a satirizar se van a reír de él y él sale corriendo a ver a su hijo y se echa sobre su cuello dice el texto lo abraza no le importó que estaba maloliente no le importó que la ropa estaba raída y dice que lo besa tiernamente fervientemente él lo sofoca con sus besos mis amados ese es el amor la aceptación la misericordia la gracia y la bondad de Dios para con nosotros cuando nos volvemos a él no importa lo que hagamos hecho en Cristo siempre hay perdón nuestro Padre Celestial nos está esperando en los cielos que demos ese paso para arrepentirnos para estar en su presencia y el hijo empieza a decirle el discurso que él ha ensayado Padre es pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo y la última frase que tenía ensayada hazme como uno de los trabajadores él no la pudo decir ¿por qué? ¿por qué no la pudo decir? porque ya no había necesidad de decir más nada su padre lo había recibido de vuelta él fue perdonado al instante a él se le otorgó misericordia él fue reconciliado de inmediato y la recepción de este hijo es el ejemplo de nosotros los creyentes cuando llegamos a Dios en arrepentimiento y fe no importa lo que tú hayas hecho mi amado óyeme bien mi amada no importa lo que haya sido tu vida en Cristo hay perdón en Cristo hay perdón nuestro padre celestial está esperando que nos volvamos a él para él extender sus brazos y abrazarnos y perdonarnos todos nuestros pecados bendito sea el nombre del Señor alabado sea Jesucristo nuestro padre celestial también ese es nuestro Dios por eso yo digo que nosotros tenemos un padre amoroso y perdonador ese es nuestro Dios y ese padre proporciona una evidencia visible de su reconciliación con su hijo que dice él pero el padre dijo a sus siervos pronto traigan la mejor ropa y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies traigan al becerro engordado matenlo y comamos y regocijámonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse miren el perdón que nuestro padre celestial nos da el beso signo de perdón la túnica señal de honor era la ropa que se utilizaba en ocasiones especiales le da el anillo que era una señal de autoridad de privilegio de derecho de autoridad le pone sandalias que son una señal de libertad ustedes saben porque es una señal de libertad porque generalmente los esclavos caminaban descalzos y él vino harapiento descalzo y maloliente y su padre le puso sus sandalias y prepara una fiesta maten al becerro engordado el becerro que se utilizaba cuando había una ocasión muy especial que estaba allí apartado para esto y dice porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse que imagen del perdón de Dios que imagen del perdón de Dios Dios nos derrama todo su amor toda su bondad toda su misericordia de un golpe cuando vamos a él arrepentidos por nuestros pecados ese es nuestro Dios nuestros pecados son borrados son puestos en la cuenta de Cristo somos vestidos con el manto de la justicia de Cristo ya tú no tienes que prepararte para decirle padre yo si he sido tonto padre yo si he sido malo yo si he sido rebelde allí no hay burlas allí solamente nos recibe con los brazos abiertos con amor para besarnos para abrazarnos para ponernos el manto para ponernos el anillo para ponernos las sandalias ese es el amor del padre por nosotros y cuánto lo necesitamos mis hermanos porque cuántas cosas hemos hecho en nuestras vidas que han ofendido a Dios pero qué bueno es tener un padre así un autor decía cuánto te ama Dios tú te has preguntado alguna vez cuánto te ama Dios y él decía él te ama lo suficiente como para dejarte ir él te ama lo suficiente para dejarte tocar fondo él te ama lo suficiente como para dejarte volver y él te ama lo suficiente para correr a tu encuentro para perdonarte cuando tú vas a sus brazos alabado sea el Señor mis hermanos eso es lo mucho que mi padre me ama ese es mi Dios amoroso y perdonador el que ve la historia dice wow y vivieron felices para siempre pero hay un tercer personaje más en la historia y es el otro hijo el hijo mayor aquí vemos la fealdad del orgullo de aquel que se siente que es bueno y que va a agradar al padre por sus buenas obras dice la palabra que él estaba en el campo llega oye la música las danzas llama a uno de los criados le pregunta qué pasa el criado le dice tu hermano ha venido está sano y salvo o sea vino en paz que debe hacer un hermano mayor o regocijarse llegó mi hermanito pero no dice la palabra en el versículo 28 que él se enojó y no quería entrar ¿por qué? el padre sale le ruega que entre y él se justifica miren lo que él le dice en el versículo 29 pero él le dijo al padre mira por tantos años te he servido nunca he desobedecido ninguna orden tuya sin embargo el padre le decía que entrara y no estaba entrando ahí ya lo estaba desobedeciendo pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras mataste para él el becerro engordado tantos años te he servido y en el original la palabra que se usa ahí es tantos años te he servido como un esclavo tantos años de estar bajo tus órdenes no han sido más que una esclavitud él estaba irrespetando a su padre nunca te es desobedecido ahí lo estaba desobedeciendo él se había airado también nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos papá tú nunca me has felicitado por lo bueno que yo soy por mi buena conducta mira lo bueno que yo soy mírame aquí como yo estoy y acusa a su padre de tener favoritismo con su hermano él se consideraba justo y bueno y mi hermano un de de lapido todo el dinero gastó parte de la fortuna yo no soy como él yo no soy tan malo yo no he estado en la droga yo no he estado en adulterio yo no he estado en alcoholismo yo no he robado así tan impunemente yo soy un buen hombre eso es lo que él está diciendo y dice el versículo 31 que el padre le dijo hijo mío tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado el papá no se molestó no se enojó con su hijo no se enojó así como dejó ir a su hijo menor así también lo reprende en amor y la palabra hijo mío que se utiliza aquí es mi niño el hijo está guapo con él está disgustado con él y él le dice mi niño pero que tu hermano estaba perdido y volvió mi muchacho lo trata con el mismo cariño y el mismo amor tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo aquí hay una ironía porque el hijo que estaba en la casa hasta ese momento se queda afuera y el que estaba afuera estaba adentro participando de la fiesta y la historia se queda ahí no sabemos si él entró en algún momento pero aquí hay un ejemplo de nuestro padre amoroso y perdonador para todos nosotros yo no sé cuál es tu condición quizás tú eres como ese hijo menor que has dilapidado parte de tu vida o quizás tú eres muy moralista y estás aquí pensando que por tu moral tú vas camino a la presencia de Dios pero ya seas una persona con una vida disoluta o un moralista quiero decirte que tú estás en un país lejano estás fuera de la voluntad de Dios porque tú quieres conseguir la salvación por tu propio esfuerzo pero quizás tú eres un creyente y te has apartado del Señor has ido por tus propios caminos has pecado y tienes vergüenza temor de volver a tu padre celestial quizás estás pasando hambre tú tienes hambre mira lo que te dice el Señor ven a casa tú tienes sed ven a casa tú has estado comiendo con los cerdos viviendo con ellos no importa ven a casa tú estás cansado de la vida que estás viviendo ven a casa tú te has alejado de Dios ven a casa el primer paso es el más difícil pero recuerda ese paso primero te lleva a la mitad del camino quizás tú estás lejos de Dios quizás estás en una situación que tú nunca pensaste que iba a suceder pero ha sucedido yo te digo algo tú tienes que volver óyeme bien tú tienes que volver porque tu padre amoroso y perdonador te está esperando y hoy bendita sea la gracia de Dios hoy tu padre te dice con los brazos abiertos ven a tu hogar hijo mío ven yo te estoy esperando aquí da ese primer paso para estar conmigo para que tú te encuentres con ese padre amoroso y perdonador qué bendición nosotros tenemos qué bendición tan grande de tener un padre así qué bueno es saber que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad yo te digo hoy ven a casa hijo mío que tu padre no te echará fuera amén no te echará Gracias por ver el video.